muy buenas a todos gente soy el es otra vez y vamos con la primera canción del día la primera canción del día para nuestro amigo dimash la canción screaming en idol hits subtítulos en español si todo eso les leo que esto lo que me dice el título gente me han pasado el link me han dicho que esto dura bastante porque es primero viene todo como prepararon para que dimash haga esta canción en este programa y esto que el otro dice que está muy entretenido para verlo entonces lo vamos a reaccionar desde el principio va dedicado para la gente que me ha pedido la canción la pasan bien a la canción sola no todo esto pero no importa va dedicado igual para todos los que pidieron esta canción que son gladys peralta un saludo cecilia muñoz otro saludo susana morcio otro saludo mariahone 71 otro saludo y sinergia de q otro saludo creo que me estoy olvidando a alguien pero no lo encontré si me olvide de alguien le pido disculpas y me lo dice en los comentarios que le dedicaré la canción de mañana que más nada como dije esto es del programa idol hits de china lo le iré traduciendo gente todo lo que van diciendo porque yo creo que si no ustedes no se van a enterar pero como yo soy muy listo y sé muchos idiomas yo se lo voy traduciendo a medida que va pasando voy escribiendo con el ordenador y les va a salir acá abajo el subtítulo de lo que yo voy traduciendo gente les mando un abrazo grande a todos espero que les guste y vamos allá okey no me se yo creo que las notas sociales el o cómo seAN ¿Cómo lo mirando? ¿Cómo lo mirando? Quiero cambiar el chave. ¿No? ¿Es un chave? El chave es un chave. ¡Esta es la chave. En el tema de la música, Hola, ¿cómo estás? Gracias Espero que te guste la escena Es un nuevo diseño Pero el show será muy genial Gracias Joder con el escenario gente, es buenísimo ¿Has visto la escena? La escena Esa es un buen día en ese momento en ese momento no se puede ver por eso pero en ese momento la vida es la vida no le gustó dijo que le gustó eso y lo escuché hay la y que dijo que lo que tiene que hacer ustedes gente darle al like viste él dijo hay la y que tienen que darle al like dijo dimash dijo denle al like en las reacciones de él yo lo escuché y es con y machine se viene el más mejor dijo ahí y machine screaming que significa screaming y machine thank you very much que para la próxima en este programa y grande que no me adelante parte de la canción que va a cantar porque sino que gracia tiene ahí estamos ¿Quién viene? Dímacín 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 Screaming ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a volver a la actualidad de la música de China. Nosotros vamos a presentar el éxito Dímacín Dímacín Vamos, vamos, vamos. vamos gente vamos a usted disparó un beso mirá y más y más y más aguante platense gente que no lo dije todavía aguante demasiado antes de decirlo es bueno vamos que ya empieza vamos aguante platense vamos ya estamos gente ya estamos ya estamos Vamos a estarmos. Oh No lo podemos ir porque está bajo el volumen gente me parece porque antes sonaba más fuerte y ahora no gente eso era un tipo rap y ahí lo que tiró no tirando así Interestado Put up resistance Yeah ya lo descubre gente I Screaming es estoy gritando claro No, I know there are sweeter pizzas, baby I know it's difficult But can we try once more? I'm good to try this now I Screaming Why can't you give me Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Why can't you give me I'm screaming I'm screaming Otra que no se le haga mala mano I'm screaming inside Together I'm screaming Why can't you give me Why can't you give me I'm screaming inside I I I I I'm screaming inside And I I Vou I I I I I I que grande Dimashín, 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 que grande, que grande, se gana el público como un campeón Pero por qué ahora se escucha más fuerte que cuando cantaba el público? Baby, you miss me too? Yes, yes. Dimashín, 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 Dimashín. Baby, you miss me too? Today, I'm so proud of you. I've had a chance to play a concert at this time. But today, I've had a chance to play a play. But I feel like the fire is coming out. I feel like the fire is coming out. I feel like the fire is coming out. A mí pasa lo mismo, gente, si no me ven cara de muy emocionado es porque los hombres no nos emocionamos, ¿eh? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Sinco la! ¡Sinco la! ¡Sinco la! ¡Sinco la! ¡Bye bye! Por fin se fueron, debe decir. ¡Sinco la немножко, no! ¡Vamos a llevar! Dolores a dar un golpeожал, ¿es lo que se puede no? ¡Vamos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por todo y que tengan un muy feliz día.